La idea es poder compensar el salto inflacionario provocado por la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Ese es el objeto de esta suma fija que era abonada en dos cuotas, tanto al sector privado, a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, como del sector público nacional, cuyos ingresos netos al mes de agosto del corriente año se deben hasta los 400.000 pesos. Como entendemos que en el caso de las remuneraciones del mes de agosto puede estar avanzado el proceso de liquidación, imponemos que esto se abone por vía complementaria dentro de los 15 días hábiles del mes de septiembre. En el caso de el haber correspondiente, la suma fija correspondiente, mejor dicho, al devengado de septiembre, que será abonado con este sueldo durante el mes de octubre. La suma fija está determinada y es una decisión tomada. En el caso de las microempresas, que en general son emprendimientos de hasta 10 trabajadoras y trabajadores, el Estado concurre con el 100% del costo, el que puede ser descontado de las cargas previsionales. En el caso de las pequeñas empresas, es decir, aquellas, depende del sector. Es una escala establecida por la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Subsecretaría Primera, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que abarca a emprendimientos de hasta 110 y a veces 120 trabajadores. El Estado concurre con el 50% del costo, que también puede deducirse de las cargas previsionales. En el caso de las medianas empresas y grandes, lo deben absorber las empresas. Esta suma fija es para acompañar a las trabajadoras y trabajadores para afrontar el impacto adicional de esta revaluación impuesta por el FMI que sufrimos por decisión del matrismo, que por su política de especulación, fuga y endeudamiento, trajo nuevamente el FMI a la Argentina. Eso está claro, pero digo, ¿cómo, cómo, si realmente alcanza o no? Los trabajadores, ayer hablábamos con el sector de la CTA, además, decía, bueno, se quedan cortos. Bueno, no sé qué cuenta ellos te habrán hecho. La cuenta que yo te hago es que la mediana de los ingresos netos de los trabajadores y trabajadoras registrados está en aproximadamente 292.000 pesos en el mes de agosto. Es decir, este bono mensual de 30.000 por dos meses es más del 10% de ese valor. En consecuencia, sumado incluso a los acuerdos paritarios ya alcanzados, para el cálculo que nosotros hacemos, sería compensatorio de la revaluación no deseada. No sé qué cálculos te brindaron ellos. Somos Radio Noticias.